Música Ah, porque se me queda parado. Mauro, muy mejorado y por contra, Josema, muy mejorado. Culturista open, un mens, lo que te digo siempre, tampoco regalando conceptos. Diferencias muy básicas, Raúl, a la hora, sobre todo del enfoque nutricional. No hablamos de suplementación, del enfoque nutricional, diferencias que encuentras a la hora de sacar, por ejemplo, un mens, como en Mauro, o a un tío de ciento y pico kilos, como Josema, sobre todo que en categorías ahora, pues como la de Mauro, que hay que preservar tantísimo la cintura, buscar esa zona media tan petra y tal. Trucos de última hora, repito, con moderación y demás. ¿Diferencias en la estrategia? No me pidas trucos, Sergio, que yo no sé sortar un truco con moderación, ¿vale? Entonces, bueno. O sin trucos. Sin trucos. A ver, siempre digo lo mismo. Yo creo que más importante que determinar la categoría es determinar, digamos, el metabolismo de cada persona. Ya he repetido un millón de veces que, en este caso, Mauro es un 1% de la mayoría de atletas. Fíjate una curiosidad que esta mañana, hablando con Mauro, que esto yo a él no se lo digo, pero yo tengo aquí de cabeza todo lo que está comiendo. Calorías exactas, carbohidratos, todo. Y Mauro ahora mismo, esta mañana, me echa las manos a la cabeza, tío, porque digo, ojo, y que Mauro al final, y dentro de lo que a mí me caracteriza, y siendo pro, pues lleva una preparación, desde mi punto de vista, bastante moderada o normal para ser un pro. Pero es que Mauro tiene un metabolismo que prácticamente, si ahora está comiendo 560 gramos de carbohidratos, hostia, sí, haciendo una hora de cardio, 30 y 30. Entonces, joder, por eso siempre digo que Mauro es un 1%, tiene un metabolismo muy rápido y, por lo tanto, hay que adaptar una preparación a su metabolismo. Y dentro de su metabolismo, obviamente, lo que pidan en Menz, ¿no? En Menz, pues, bueno, estamos trabajando en lo que está un poco por detrás, por llamarlo de alguna parte. La cintura, a día de hoy, estaba espectacular. Yo dudo que haya una cintura así en el Olimpia. Se va aguardando el top 3 o el top 5. A mí, la verdad, que me ha sorprendido bastante. Y la espalda que estamos consiguiendo ese objetivo en la fase que nos encontramos. Y Josema, pues, igualmente. Al final, imagínate que... Sobre todo, Raúl, perdona, más centrándonos en lo que es la apuesta a punto final. Sí, sí, sí. Porque yo creo que aquí hay un debate. Ahora, bueno, ahora lo voy a comentar yo en mi punto de vista. Claro, no. El otro día le comentaba a Mauro que a mí siempre me gusta ir reflexionando un poco de mis pensamientos y qué vamos a hacer. Que él sepa lo que yo tengo en la cabeza, presente y futuro. Y la apuesta a punto que vamos a hacer es diferente, jugando con la comida, ya de los días antes, es decir, preservando esa cintura. Y Josema, igualmente, no por ser un Open, puede tener un metabolismo más lento o más rápido. Mira, ahora me preguntaban, y aprovecho quizás, me preguntaban qué va a hacer Josema. Josema, en principio, era salir en noviembre. Pero claro, de buenas a primeras, en una preparación con Josema, me encuentro un físico en el que estaba con 113 a 115 kilos, con una definición bastante notable. Aparte, creo que todos habéis podido ver las fotos últimas que sube. O sea, que está muy lejos de lo que sería un volumen. O sea, no para de ganar peso. Al final he decidido que no salga este año y vamos a aprovechar para sacar a un Josema prime, 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 ¿vale? Pero al final, al resultado de la pregunta, yo creo que lo que más hay que ajustar en una categoría es la pick week. Que, ojo, yo siempre hablo de pick week como cuatro semanas antes, ¿vale? O sea, hoy comentando con Mauro, se lo he comentado, o sea, faltan cinco semanas, en una semana salimos de una fase y ahora tenemos una fase de cuatro semanas, ¿vale? Entonces, ahora ya, depende del metabolismo. Josema no tiene el metabolismo de Mauro ni de coña, o sea, obviamente, ¿vale? Entonces, yo creo que es más importante estudiar a un metabolismo para adaptarle una nutrición, incluso un entrenamiento. En lo que respecta al volumen de entrenamiento, tiempos de descanso, y ya, insisto, en la pick week, ¿vale? Semanas antes para adecuar la línea, la estructura, como queramos llamarlo, a esa categoría. Y a lo que pido es el juez. Yo sí que, en cuanto a las partes finales, sobre todo, tío, yo creo que los mens al final, porque, por ejemplo, yo creo que, y no sé si tú estás de acuerdo, que muchas veces la puesta a punto, la gente, yo sé que, yo más o menos sí que hago una idea de lo que tú vas a responder. A ver, evidentemente, luego la puesta a punto es una historia, sabemos que a veces hay muchas cosas, muchos agentes que pueden influir. Yo creo que muchas veces la gente cae en hacer las puestas a punto por tiempo, y muchas veces también es una buena estrategia plantearlo por cantidades. Es decir, que no mires tanto, si hay un atleta, por ejemplo, hay atletas que dices, oye, necesito, yo veo, o por pruebas que yo he hecho, yo a esta atleta le cargo con 500 gramos de arroz, se me queda listo. Por ejemplo, si en un mes se te queda con 500 gramos de arroz, cuanto más pequeñas sean esas comidas, de esos 500 gramos de arroz, yo creo que es lo más adecuado, porque al final estás preservando una atleta con una masa muscular en la que tienes que estar la cintura. Bueno, y ya en el mes, los requerimientos actuales del culturismo actual en todas las categorías, que se preserva tanto la cintura, es decir, no como lo que me entre de aquí a mañana, sino que tengo que comer tanto, pues, comidas muy chiquititas, muy chiquititas. Antiguamente veníamos comidas de carga, tú sabes, la última semana era una locura las cantidades que se metían en los tres últimos días, y yo creo que ese es un error. Y ahí viene un poco por lo que yo creo que, por donde tú vas, es decir, bueno, si la carga me va a llevar cinco días, pues, que no me vaya a volver loco metiendo esos cinco días las comidas enormes. Si puedo repartirme la cantidad, cuanto más la reparta, mejor, porque al final yo creo que es una estrategia mucho más inteligente que no venga. Si tengo tres días para cargar, lo que entre durante estos tres días. Al final, si el atleta está listo, está listo. Si está listo 24 horas antes, si ya le ves con el punto, mantener esa carga y no seguir y metiendo y metiendo y llenando y llenando, porque al final, ¿cuántas veces no hemos visto atletas que están rebosados de carga, tío? Sí, sí. Además, mira, según lo que tú comentas, y efectivamente, yo creo que todos hemos seguido, oye, el principio de empezar una fase de carga y llevarla hasta el final. Y esto en una categoría open, como la de Paco, pues, no puede suponer ningún problema. Pero cuando hablamos de un mens, de un clásico, la carga, entre comillas, ¿no, Paco? Entre comillas, ahí está. La carga tiene que estar acabada, como mínimo, una semana antes. Es decir, una semana antes, es decir, la fase de carga la he terminado. Y ahora me voy a centrar en la condición, en la puesta a punto, a quitar agua o no a quitar agua, dependiendo ya cada físico. Pero mantener una carga hasta el último día, eso es un gran error. ¡Gracias!